Varios hombres vestidos de policías penetraron a varias viviendas buscando supuestamente motocicletas robadas en la comunidad de los mulos de la ciudad de La Romana. Según versiones, los agentes maltrataron a las personas que se encontraban en el lugar y allanaron ilegalmente las residencias, ya que presuntamente no contaban con ninguna orden emitida por el Ministerio Público. A mí me tiraron un tiro en el pie, gracias a ello que en las municiones me cayeron, se metieron en el patio de mi casa. Tirando tiros, ustedes van a ver los tiros ahí, porque yo se les mostré. Que se les cayó, porque había unos hasta que bebido estaba. Yo tengo seis meses de embarazo, mi esposo estaba acostado con los tres niños, un niño de un mes, un niño de un año y medio y una niña de dos años, y los sacaron. Y por más que uno le habló y le escuchó, no entendieron a nadie, hicieron lo que quisieron. Vinieron y sacaron a la gente de su casa y se lo llevaron, y no es la primera vez que lo hacen, sin una orden de fiscal. Nosotros le dijimos que decía, y él estaba empujando la puerta, que él iba para adentro. Porque si no tienen una orden ni nada, y mi niña estaba acostada. Mi niña se levantó, dando gritos con los nervios de punta. En la zona se encontraron varios casquillos de pistolas, al igual que esposas, que utilizan los policías y militares y que fueron abandonadas en el lugar.